Cambiamos de tema, China otorga este jueves licencia 5G a cuatro empresas nacionales. La tecnología 5G no solo supone un gran avance en términos de velocidad, cobertura y respuesta en redes inalámbricas, sino también afecta a muchos otros aspectos. La era 5G ha comenzado oficialmente en China. El jueves, las empresas China Telecom, China Mobile, China Unicom y China Broadcasting and Television Network se convirtieron en las primeras en obtener la licencia 5G para uso comercial. El Ministerio de Industria y Tecnología Informática de China ha autorizado a las cuatro empresas a que empiecen a operar en la denominada comunicación móvil de quinta generación. Con el uso de la tecnología 5G en los procesos de manufacturación y en el transporte eléctrico se consigue una mejora sustancial en el nivel de innovación. Con esta tecnología se abren nuevas posibilidades en el uso de Internet y en el desarrollo de los procesos de fabricación. Los expertos han destacado que tras la emisión de las licencias 5G, China dará la bienvenida a las empresas extranjeras que quieran participar activamente en el desarrollo del mercado 5G de China y que deseen contribuir en el desarrollo de esta tecnología en el país, así como compartir los logros derivados del mismo. El 5G se comercializará en 40 ciudades chinas a lo largo de este año. Con esta tecnología se puede descargar un vídeo de alta calidad en tan solo un segundo. Además, el 5G tiene una latencia más baja y esto, aplicado por ejemplo a la conducción, hace que se reduzca la distancia de frenado de 1,4 metros a 3 centímetros, lo que mejora la seguridad. El Ministerio de Industria y Tecnología Informática ha enfatizado que China debe promover la integración y desarrollo innovador de la tecnología 5G, centrándose en la red de Internet industrial, el Internet de las cosas y en la promoción de la digitalización, la interconexión y el desarrollo inteligente de todas sus industrias. CGTN en Español